bien continuamos con el desarrollo de marco de referencia hoy es martes por supuesto conversamos con la fuerza del pueblo en esta ocasión pues tendremos un invitado oportuno pero de manera muy muy especial un invitado pues de lujo está con nosotros el general José Miguel Soto Jiménez quien pues como todos ustedes saben verdad ex ministro de las fuerzas armadas y pues parte de la fuerza del pueblo pero también presidente de la quinta república ese partido que ha decidido pues en este proceso apoyar al doctor leónel fernández de cara a las elecciones del 2024 general bienvenido bueno un gran placer de estar aquí y no te lo digo como el placer es mío general no no te lo digo como no te lo digo con un intercambio de cumplidos te digo que es un gran privilegio de estar aquí en este espacio pero además es una invitación que yo defiero con mucho gusto hay gracias gracias general realmente para nosotros es todo un placer por verdad es su figura de quien se trata y es reitero un lujo tenerlo como invitado y vamos a iniciar de inmediato general por comentar la última actividad importante acontecimiento importante del partido fuerza del pueblo y fue la entrega finalmente del padrón de dos millones y tanto de inscritos en ese partido donde el propio presidente de la organización y una comisión pues en el día de ayer entregó a la junta central electoral iniciemos por ese tema bueno no sin antes enviar un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este espacio que hace falta ya te lo di a ti y un saludo muy pueblista también un saludo muy leonelista al respecto bueno si tú me lo permites y eres tan gentil yo quisiera categorizar la entrega del padrón por lo que pasó antes de la entrega en una fecha muy especial y por supuesto en una fecha muy especial que fue el sábado 23 y resaltar la monumentalidad no solamente de la convocatoria sin caer en vicios de exageración de pasiones decirte que la la relatoría de los adversarios ha dicho que no se alcanzó el propósito de los 100 mil y yo estoy de acuerdo fue mucho mayor fue mucho mayor la convocatoria y déjame decirte que debo reparar en los detalles yo te decía el entusiasmo el entusiasmo de la gente un entusiasmo que todavía hoy y por eso te lo cito estoy sobrecogido y como es y fíjate una cosa yo no solamente estuve en el acto yo estuve en varias oportunidades para ver cómo se nutría la convocatoria y debo señalar también que yo creo que la plaza hay gente que ha dicho que se descogió mal no 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 yo creo que la plaza quedó pequeña para la convocatoria y para el entusiasmo enardecido de la gente y ello hay que tomar y hay que tomar muy en cuenta la relatoría de los adversarios se habló y yo te dije que tuve varias veces se ha hablado de que no se logró el propósito desde el principio con una rapidez increíble que hay que explicarla también pero resulta que yo pasé por ahí a las dos de la tarde más o menos y entonces las tomas que se han hecho en violación óyeme a los acuerdos porque los acuerdos de la celebración del acto las coordinaciones voy a llamarlo así por una razón lógica se prohibieron para la fuerza del pueblo para la fuerza del pueblo el uso el uso de los drones y quiero explicar esto porque es una vieja usanza sobre todo en este caso ya no tenía sentido porque las principales instalaciones estratégicas militares y otras instalaciones tienen prohibido el sobrevuelo de todo tipo de aeronaves pero en el caso de la fuerza armada había un detalle que ya no existe que es la operatividad del aeropuerto de herrera y para fines de lo que se conocen de versión el aproche había que hacerlo casi siempre sobre las fuerzas armadas en la instalación de la del ministerio de las fuerzas armadas y entonces o del ministerio de defensa ya en este caso la gente tiene que saber que no existe ya el aeropuerto como tal y el pero bueno parte de las coordinaciones que se hicieron de seguridad fue prohibir al igual que la zona verde yo digo que eso fue con la intención de que no lo pudieran copar y así dar la impresión verdad pero aún así porque hay que saber que la fuerza del del pueblo cumple con las reglamentaciones y la ley es propio no solamente del presidente fernández sino de los organismos porque es un partido donde los organismos funcionan y se hicieron las coordinaciones de lugar con el ministerio de defensa y la responsabilidad por qué hacer esas coordinaciones con el ministerio de defensa porque el ministerio de defensa y bien lo sé yo tiene a su cargo la seguridad de esas instalaciones y la preservación de esas instalaciones entonces esas medidas se puede llamar que es restrictiva pues yo lo creo de orden estaba la prohibición del sobrevuelo la fuerza del pueblo no usó drones no lo usó sin embargo hubo drones el el truco de cámara estuvo y hay que tomarlo muy en cuenta en eso porque ustedes ustedes comprenderán que yo soy una de las personas que mejor conoce esa plaza por muchas razones bueno que a usted no le pueden venir a hacer cuentos de camino entonces qué pasó que se respetaron como tú dice las áreas verdes cosa que se respetó pero hay otra cosa hay otra cosa más importante que es que si yo me di cuenta te dije que yo pasé por ahí primero y después estuve en el área cuando yo llegué a eso de las tres y media o tres y media tres y algo de la tarde ya empezaba a crecer la congregación de personas yo te dije ya que la plaza quedó pequeña porque yo vi cómo se nutrió y los alrededores no 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 fíjate fíjate qué interesante en una circunferencia de 360 grados uno de esos sectores que era el precisamente que estaba frente a la fuerza armada ahí no hubo ocupación por razones obvias por razones claro de seguridad ahora bien yo te puedo asegurar que es difícil no quedar sobrecogido por la convocatoria es más yo pienso que el presidente fernández se sintió es un hombre que no suele hacer espabiento por su naturaleza por su temperamento sin embargo ni él pudo escapar a la emoción de ver cómo se está se llenó la plaza totalmente naturalmente las tomas que se hicieron de los drones que no estaban permitidos y que no eran de la fuerza del pueblo fueron precisamente en las horas en que comenzaba era muy natural que no estuviera claro y hay hay otros detalles verdad que no quiero inculparlo puede ser una casualidad una pura casualidad pasó también un helicóptero militar así escuche así pasó un helicóptero militar yo te puedo decir hasta la hora esos son los detalles los detalles que yo no es que yo dije ni es relatoría es lo que yo percibí de todas maneras fue una convocatoria monumental y hubo cosas que dijo ahí el presidente que tienen que ver con el tema con el tema que dijo el presidente fernández que no fueron realmente señaladas por ejemplo hay una reiteración del presidente con respeto al tema al tema haitiano que habla si no hay para una reiteración y también que sirvió una declaración para algunas voces que quería distorsionar sí pero que fíjate una de las características fue esa reiteración verdad pero hubo otra que no se reseñó totalmente la reiteración de que la construcción del canal era inconveniente al interés nacional lo condena no solamente por razones por las razones de la construcción del canal mismo sino por el daño que hacía en violación a los tratados del 29 y del 36 que hubo que hace ese canal o que pudiese hacer al medio ambiente a los intereses nacionales entonces él reiteró pero hay hubo una otra que yo no puedo dejar de explicar de señalar que me llenó a mí de orgullo fue que el presidente en un momento dado le señaló a los miembros de la fuerza del pueblo y sus aliados que tenían que convertirse cada miembro en un defensor de la soberanía nacional de verdad pero otros factores interesantes y es que el presidente habló impactado por la convocatoria porque esa es otra cosa que hay que decir la fuerza del pueblo cumple con sus metas yo te puedo decir de la famosa marcha de las mujeres el impacto que tuvo eso y después la gran marcha del primero de mayo se cumple con su meta y eso era una meta y de la juventud también una una meta no solamente matemática desde el punto de vista electoral no solamente eso hay que señalarlo sino como un indicio de cómo se tomó y cómo lo tomó el mismo presidente que era un señalamiento un auspicio de la victoria electoral del 24 la sé yo la sé yo esa convocatoria pero hay otra cosa que debo decirte tú sabes cómo terminó el discurso del presidente que tampoco lo señaló con un juramento una juramento un juramento no de los inscritos que era el motivo fundamental de los de los que se inscribieron en la junta central electoral que como tú bien dijiste se cumplió precisamente un día después era a propósito de eso sino cargado de símbolos ese juramento era un juramento ante la alternativa ante la meta segura de la victoria entonces electoral el presidente fernández lo que hace es un compromiso un juramento de ontológico un de ontológico en cuanto a la ética la moral y los valores nacionales y los valores de la democracia el compromiso de que una vez se llegue al poder esos valores van a ser resarcibles un compromiso por la democracia un compromiso por la libertad un de compromiso en cuanto a la ética un compromiso a la defensa de los valores nacionales y fíjate qué interesante que es la parte que no se ve el mismo profesor bosch decía que había cosas en política que se veían y otra que no se veían pero la que no se ven decía era a veces eran más importantes que las obvias yo creo que hubo los dos elementos en este caso en este caso pero cargada de símbolos porque nadie reparó que ante la monumentalidad de esa convocatoria estaba cobijado por la bandera nacional por la gran bandera pero aparte de eso hubo una entrega simbólica se le hizo al presidente la bandera nacional de la bandera nacional que le hicieron unos jóvenes unos niños en alusión a la bandera original de maría trinidad sánchez y de concepción bona ese es otro símbolo que hay que perder y finalmente el símbolo en esto de cuando se produce eso eso era para festejar una de las metas logradas que era el registro la inscripción debidamente formal de los dos millones pero qué día se hace se hace el día un día antes importante para el país claro un día antes del golpe de estado del 60 aniversario del golpe de estado del primer ensayo democrático tú sabes lo que significa eso porque no es librando simplemente el golpe de estado que yo voló ese ensayo primario de la democracia sino también una vocación de fe en la misma democracia entregar ese padrón como se hizo ese padrón electoral esos inscritos de dos millones para cumplir una meta que marca una fase a nivel de la fuerza del pueblo y esa marca es pasar de la etapa exitosa en varias etapas etapa exitosa de organización del partido del partido del partido para entonces pasar a la fase electoral con ese gran auspicio que se produjo en la plaza de la bandera llamada originalmente la plaza de la independencia y hasta el entorno hasta el entorno está simbólico en base al defensa del interés nacional y de la democracia tú tienes ahí la avenida de 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 aproximación de la luperón el soldado de la democracia y por otro lado entonces la 27 de febrero esa conjunción sintetiza precisamente los ideales nacionales y entonces en un momento preciso en que se está discutiendo un problema de la defensa de la república dominicana que por cierto debo decirte con ese tema que todo está sobre la mesa todo está de la mesa lo que se tiene que ver y lo que no se tiene que ver y entre lo que está sobre la mesa está la disposición del primero que reaccionó ante el problema del canal después de las medidas erráticas que tomó el gobierno que tomaría el gobierno todo está sobre la mesa entre lo que está sobre la mesa también es la posición clara al respecto experimentada y visionaria del presidente leónel fernando general antes de pasar allí vamos quiero hacer una pausa pero antes de la pausa para cerrar los acontecimientos entre sábado y lunes en esta entrega de este padrón de dos millones de inscritos la fuerza del pueblo pero también el doctor leónel fernández ha hecho un pedimento un pedimento que inclusive creo que no ha trascendido tanto a la junta central electoral y es la de auditar verificar los equipos y todo eso háblame un poquito vamos a cerrar ese capítulo para luego venir con ese otro tema que es muy amplio en cuanto a la crisis haitiana está usted dispuesto a ir a una mesa de diálogo con el presidente no hace falta todos aquí estamos unidos en el sentido de que república dominicana tiene razón en lo que concierne a la construcción del canal por parte de haití en todo conflicto el primer punto de partida es la diplomacia cualquier conflicto internacional el punto de partida es la diplomacia la última opción en la resolución de cualquier diferente diferente internacional es el uso de la fuerza yo pienso que se hizo al revés se ha pretendido un despliegue militar que no va a lograr la suspensión de la construcción del canal eso no lo logra por tanto el objetivo estratégico va en dirección contraria estamos unificados en el sentido de que república dominicana tiene razón en exigir respeto a su soberanía a su integridad territorial en eso estamos de acuerdo estamos en desacuerdo en cuanto al método a seguir para lograr que se cumpla la suspensión de la construcción del canal primero hay que convocar obtener el respaldo de la comunidad latinoamericana y la comunidad internacional que ejerza la presión sobre haití para que suspenda porque no tiene la razón entonces usted va escalando cierre de fronteras bueno es una opción ulterior no la primera el gobierno a través de la cancillería y lo sabe muy bien el canciller de la república porque fue representante de la república dominicana ante la oea y solicita una convocatoria de cancilleres y la oea convocaría una reunión de cancilleres de américa latina y del caribe para tratar el tema del canal y estoy seguro que con la evidencia la prueba de los tratados suscritos en 1929 en 1936 las normas del derecho internacional público y americano no hay de otra que no sea mediante resolución reconocer el derecho de la república dominicana ese sería un espaldarazo internacional extraordinario quisiéramos suponer que esa sobreexposición que hizo el presidente no es con fines electorales que no está utilizando un elemento tan importante para la vida nacional con fines de reelección hay que ser hay que ejercer un liderazgo responsable hay que luchar por la soberanía por la independencia por la integridad territorial pero al margen de procesos electorales entonces nosotros aspiramos albergamos la esperanza de que ese despliegue no se hizo con fines electoralistas bien regresamos aquí en marco de referencia continuamos conversando con el general jose miguel soto jiménez quien pues de manera muy amplia muy clara muy pedagógica nos está explicando todos estos temas en general le decía que vamos a cerrar el ciclo de la de la este tema de lo ocurrido en este fin de semana con esta petición que le ha hecho el doctor fernández al presidente de la junta central electoral y bueno ya hemos visto algunos acontecimientos como que no da mucha confianza de cara a los procesos pero el doctor fernández en el día de ayer ha hecho una petición que quisiera que usted nos hablara un poquito de eso antes de pasar ya al tema de haití importante por demás porque eso me lleva entre el juramento que se hizo el presidente yo te dije que fue deontológico no solamente ético y cargado de valor patriótico sino también algo que debe tomarse muy en cuenta en esta en este desarrollo porque ha sido tomado por los adversarios y por el propio presidente de la república una paradita que le ha puesto de moda que es la honestidad el presidente fernández habló en su juramento que tomó a todos los que estábamos presentes es la verdad el uso de la verdad y hay que comprender una cosa eso que tú señales es muy importante porque cuando una vez se entregó precisamente en la fecha convenida que alude al golpe de estado del profesor Bosch y que yo te digo que es una una vocación de fe por la democracia tronchada en ese momento resulta que hay que comprender que el presidente fernández está comprometido con el uso de la verdad pero no solamente por la convocatoria sino en ese hecho que tú señalas ahora no es un hecho fortuito no es un hecho politiquero es que cuando los adversarios el partido de gobierno hace referencia hizo su padrón que se habló de 3 millones de votantes que esos son supuestamente los que van a votar estuvo plagado de incorrecciones aparecieron hasta el presidente Fernández hasta el presidente Fernández en el padrón entonces que es lo que está diciendo el presidente con lo que tú dices bueno que sea comprobado a mí me consta la legitimidad y el apego del trabajo de los organismos de 3 años pero no solamente 3 años sino con la claridad es más con la clarividencia que se hizo ese trabajo de inscripción ¿verdad? en el partido para lograr la meta de los 2 millones que por cierto hay que señalar que fue sobrepasada entonces ¿qué es lo que está diciendo? que se supervise que se compruebe con rigurosidad esos inscritos esos inscritos porque ya sabemos cuál fue el resultado de los adversarios pero también el presidente Fernández está haciendo alusión que lo que ha sido en sus inicios irregular irregular debe ser no puede repetirse en este caso este caso ¿verdad? bajo el lema de la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo para triunfar la fuerza del pueblo para vencer pero además es un partido donde funcionan los organismos de forma no solamente tradicional sino de forma apegada a las acciones es más con eso hay que tomar muy en cuenta un viejo principio negativo político primero del mago de la propaganda nacional socialista alemán que era Jose Goebel que muchos lo dicen que es el padre él decía una palabra que hay que tomar muy en cuenta miente que algo queda queda la duda bueno entonces la verdad debe ser la verdad debe ser sostenida con una conducta respecto intachable ese es el contraste bueno y por otro lado me recuerda también la frase de uno de los padres de la sociología que se llama William Thomas que él dice que lo que la gente toma como real es real en sus consecuencias entonces también está ahí la suspicacia de que en la futura primaria que se va a celebrar llamada primaria o la en el partido de gobierno en el partido de gobierno en el partido de gobierno para elegir en este caso su candidato presidencial y sus principales candidatos entonces no puede haber dudas de ninguna forma y la corrección es un dedo acusador de las irregularidades que se puedan cometer que se puedan cometer en eso hay que estar muy constante yo siempre he dicho y te repito ahora que la junta central electoral está en la obligación por supuesto en la obligación de que el proceso electoral todo el proceso esté debidamente clarificado no sujeto a presiones ni a malas artes porque desde ahí pudieran comenzar los problemas exactamente lo que tú puedes estar seguro es sin hacer un espabiento porque esa es otra condición del presidente Fernández que es una línea eso sí es una relatoría importante yo te dije ya que de ontológica tú sabes cuál es que no debe debemos participar en los problemas internos de los partidos hay que ocuparse de lo que pasa en la fuerza del pueblo en el proceso de organización que como tú has dicho es un partido de tres años que ha cumplido todas sus metas incluyendo un crecimiento galopante y sostenido y eso hace alusión a esa meta que se cumplió en el día de ayer con el simbolismo que te he referido no solamente eso hay que tomar en cuenta debemos ponderar que esas metas se han ido cumpliendo y yo te voy a usar por ya por un asunto temperamental y de inclinación el presidente Fernández una vez habló del tren del progreso y de que había que estar en la estación para abordarlo para abordarlo y entonces yo te digo que eso fue lo que pasó ahí demostrar que el pueblo dominicano las grandes mayorías para los que dicen que el pueblo es una atracción que no lo es las grandes mayorías en su gran magnitud es necesitada y privada de ese progreso que se quitó está dispuesto a abordar de nuevo el tren del progreso en esa estación la estación fue la plaza de la bandera con su significación y déjeme decirle la próxima estación la próxima estación de esa disposición de abordar el tren del progreso es la victoria esa es la próxima estación que no le quepa dudas a nadie bueno general vamos a tratar un tan un poquito verdad porque en televisión el tiempo pues apremia este tema de ti yo he pensado a propósito de y viendo la participación tan activa que han tenido ustedes el general también Guzmán Fermín entre otros y yo pienso que oportuno que bueno fue esa decisión de estos generales directores de la policía en el caso suyo las fuerzas armadas de participar ahora en política de la fuerza del pueblo porque que oportuno han sido esas aclaraciones y esas intervenciones que ustedes están teniendo en los medios para llevarle para llevarle a la gente una luz al final del túnel bueno mira fíjate una cosa además de categorizar lo que eso políticamente significa por el número de oficiales generales en lo que están varios ministros de las fuerzas armadas varios directores de la policía y muchos otros oficiales de gran valía yo te digo que ellos están haciendo lo que siempre hicieron defender la república dominicana y una forma de defender la república dominicana para solución de sus graves males porque te voy a decir algo el presidente Abinader en un acto político en San Juan de la Maguana creo apeló a la unidad nacional él apela ahora cuando está está todo sobre la mesa ¿verdad? y yo digo déjame hacerte sobre la mesa y desbordando no no sin resultado sin resultado porque ya casi van tres semanas de la medida que se tomaron en el Consejo Nacional de Sanidad y que no se ha logrado el propósito yo a veces me pregunto cosas que yo había dicho también para qué es la disuasión contra quién es la disuasión que se está usando la disuasión porque la disuasión no es el uso de la fuerza es el amago del uso de la fuerza la exhibición del músculo militar que yo considero apropiada apropiado lo que yo no considero es como decía un famoso tratadista también que hablaba de que hay una diferencia entre el fondo y la forma y la forma ¿verdad? ahora fíjate el problema es que la forma es la única parte del fondo que nos conta y eso es lo que está demostrado fíjense yo creo que el único éxito político el único evidente del presidente Abinader en su ejercicio como mandatario el único ha sido que ha logrado una cosa que los políticos haitianos no han logrado que es unificar unificar todos los sectores ahora hay que ver la calidad de lo que él ha unificado la mayoría enemigos de la República Dominicana él ha unificado las bandas que él llamó él mismo llamó que contra eso era la disuasión él ha unificado el gobierno haitiano que no existe de manera funcional porque ha pedido los atributos fundamentales del Estado él ha también unido a esos empresarios haitianos que yo le llamo los ricos dorados haitianos los ha unificado oye en un propósito increíble porque fíjate tú sabes quién es que dice que esos ricos haitianos están manteniendo esas bandas las que él llamó incontrolables no somos nosotros el Canadá que no solamente lo ha denunciado sino que lo ha penalizado a varios de ellos ¿verdad? lo ha penalizado son muy cercanos al gobierno increíblemente pero también bajo la égida bajo la égida de ese enemigo de la República Dominicana declarado que se llama Clau Josep así es también entonces fíjate y cuál por qué los ha unificado porque como ha insinuado el presidente Fernández las medidas que una vez más hay que decir tenía razón fue muy atacado y quisieron distorsionar la tuvo siempre pero vamos a caer en lo mismo que está diciendo volvimos ahora increíble volvimos ahora precisamente donde lo dejó la declaración de la de ambos cancilleres era Clau Josep canciller cuando eso con el asunto aquel de que ahora se está reclamando y lo ha dicho él también inclusive lo ha puesto fecha le ha puesto fecha a la mesa de negociaciones ¿verdad? de donde vio partir es más yo creo que el presidente Abinader debió antes de tomar las decisiones porque eso es lo que hace un estadista entonces consultar recurrir a los elementos a los líderes nacionales eso me recuerda una fórmula latina romana a mí que decía cabeán cónsulos que tengan cuidado los cónsules para que no sucumba la república porque se han puesto en esas medidas que a mí me parece es una opinión mía impremeditada porque toda esta crisis es el producto de anteriores soluciones de impericia como gobernante del presidente Abinader las contradicciones en ese respecto que tienen el seno del mismo gobierno en cuanto al manejo de las relaciones internacionales entonces hemos llegado aquí de nuevo ¿para qué? para entonces sin obtener resultados por las medidas draconianas que se tomaron ¿verdad? draconianas entonces para volver al punto de partida la mesa de negociación que ya él dice como no se ha detenido tú sabes una cosa algo peor no lo he comprobado realmente y no me gusta especular pero cuando el río suena es porque agua trae el gobierno haitiano ha dicho que inaugurará el canal en noviembre fíjate qué casualidad porque esto es al parecer es un sainete ¿verdad? con la introducción del presidente Biden que el gobierno mismo anunció el gobierno dominicano anunció que se va a reunir con el presidente Abinader en noviembre fíjate qué casualidad fíjate qué casualidad y también es una prueba que es una una cosa evidente y yo me lo he preguntado muchas veces ¿qué es lo que vamos a reelegir? ¿qué es lo que vamos a reelegir? ¿qué es lo que el pueblo dominicano ha intención de que reelija? ¿qué es? las buenas intenciones del presidente Abinader bueno pero dice el campesino dominicano que el infierno el camino del infierno está lleno de buenas intenciones pero más allá de eso yo te voy a decir algo que hay que tomar muy en cuenta esa impericia ya yo te dije que todo está sobre la mesa él ha repetido el presidente muchas veces muchas veces ha repetido que el tema haitiano que el tema haitiano no tiene solución dominicana ha dicho muchas veces entonces eso explica también de que hay un deseo inconfeso aunque muy de que no se resuelva no de que no se resuelva no de fin de sacarle provecho a lo que las encuestas que favorecían al mismo gobierno decían que no era importante porque las dos encuestas Gallup por eso que te digo es esa situación lo que ha traído esto las dos encuestas Gallup y eso decalifica toda la encuesta ha dicho que el tema haitiano solamente preocupa el 4 por 5 o el 5% de los dominicanos en ambas encuestas señores eso es lo que está pasando eso es lo que ha demostrado la crisis eso no es lo que pasa es que el presidente ahora se da cuenta de que los números no le dan tú me dirás hay mucha gente que dice bueno pero él lo ha dicho él mismo lo ha dicho el presidente ha dicho bueno pero es que yo no puedo porque soy candidato desligarme de la conducción del estado bueno pero en actitudes sí en actitudes sí entonces ese es el perjuicio precisamente ese es el perjuicio de ser candidato candidato y presidente a la reelección a la reelección y entonces confrontar con ese proceso de tomas de decisiones erráticas esas posturas porque como tú lo separas ahora es más como tú lo separas ahora cuál es la intención mi querida amiga cuál es la intención tapar la realidad tapar el sol con un dedo que el pueblo dominicano está lleno de problemas es una vieja fórmula de que cuando hay esos problemas dentro se busca se apela al exterior no solamente para desviar la atención sino para lograr apoyo político eso es tan viejo como la historia de la política eso es un pero qué sucede que eso no se puede tapar porque la realidad les responde cómo tú tapas el alto costo de la vida cómo tú tapas el alto costo de la vida dile a la gente que eso no es así o cómo tú tapas la inseguridad ciudadana cómo tú tapas el grave problema mal enfocado del problema haitiano que ellos minimizaron y ahora lo encuentran con una forma de lograr apoyo político apoyo político no la unidad nacional sino apoyo político cómo tú paras el deterioro de todos los servicios cómo tú paras la gente defraudada por una cosa que se vendió con el cambio que es retroceso los apagones los viajes ilegales y un sinnúmero de eventos que le han dicho a los que intentan la reelección y al presidente de la república que eso no va sencillamente porque usted no puede tramar la realidad ni puede tramar con ninguna argucia posible la voluntad popular se traduce en una manipulación pero yo digo en general que el principal problema que tiene este gobierno es de credibilidad claro porque bajo ese argumento de que por ejemplo República Dominicana no tiene la solución del problema haitiano sin embargo vimos cómo acudió a la ONU el presidente Luis Abinader pero no trató por ejemplo de reunirse con los países que son miembros fijos del Consejo de Seguridad a tratar de buscar esa aprobación para que ya que hay una disposición de varios países a llevar esa ayuda a Haití de que tanto Rusia como China que son miembros fijos permanentes pues tratar de conseguir eso sin embargo vimos cómo no se reunió trató de reunirse con nadie lo que sí hizo Haití lo que pasa es que volvemos al concepto de la credibilidad también que se habla mucho de honestidad ¿tú crees que es honesto tratar tratar de desmentir el éxito político que tuvo esa convocatoria eso es honesto o tú te refieres también al hacia quién va dirigida la acción el proceso de toma de decisiones mira yo yo tengo contado ya dejé de contarlo las veces que el presidente de la república ha tomado una decisión y tiene que dar para atrás y está ligado al tema tú sabes por qué simplemente se olvida de ello no no lo que pasa es que eso me recuerda a mí y te voy a decir aunque parezca una imagen un tanto de la vulgata de la vulgata por decir por decir una cosa cuando yo era un niño yo tengo en mi mente lo que era un electricista lo que era un electricista era un individuo casi siempre en franela con un pantalón corriente que a veces una chancleta que se aparecía en tu casa al ser convocado con un alicate y un destornillador único instrumento entonces había no está existía lo que se llama hoy break los break así es entonces existía la caja de tapones ¿verdad? entonces él iba él iba punchaba metía el el destornillador si chipiaba entonces él sabía que había a veces para identificar hasta la polarización yo pienso que en gran parte el gobierno lo que hace es eso no cumple con el proceso de la toma de decisiones ni de la planificación estratégica se lanza a tomar una serie de medidas que todavía yo no yo digo que eso es un zainete pero hay que ver quién es el autor de zainete a qué intereses responde con lo que él está acorde entonces resulta que puncha y resulta que un gobernante no puede estar punchando para tomar cuando un presidente un jefe de estado toma una decisión es porque ha pasado por el proceso de la toma de decisiones y tengo que hacer alusión debidamente al presidente Fernández mira el presidente tiene en su arsenal político varias condiciones fundamentales lo primero que es un gran comunicador no dice nunca de más ni de menos dice lo preciso y lo conveniente lo segundo es que es un mandatario visionario visionario porque puede adelantarse como dice el dominicano ve más allá de la curva y puede predecir cosas pero no como oráculo él lo predice por su experiencia y esa es la otra condición es un hombre experimentado es un estadista experimentado que ha sido tres veces presidente de la república óyeme y repito la frase que yo siempre reviso el buen juicio ojo el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio del mal juicio entonces hay que tomar mucho en eso es un hombre experimentado y tú sabes otra cosa yo no veo frente a estas crisis aunque no han llevado esa impericia yo no veo una solución más viable que el pueblo elija por cuarta vez al doctor Leonel Fernández porque hay que saber y tengo que hacer un uso no historicista sino histórico de historia contemporánea señores el gobierno de los 10 años del doctor Balaguer descuidó mucho el aparato internacional en una ocasión yo oí al presidente Balaguer decir con el presidente que la diplomacia era una gastadera de dinero inútil sabiendo muy bien en la plenitud del doctor Balaguer que él había sido diplomático varias veces y por tiempo prolongado pero él tenía ese concepto que hizo eso que se descuidó todo el sistema internacional tú sabes quién lo armó en su primer gobierno quién comenzó a armarlo el presidente Leonel Fernández y armando y abriendo nueva sede ocupando la beligerancia en los organismos internacionales forjó un liderazgo un liderazgo reconocido él pudo inclusive mediar en varios conflictos importantes y lo expuso en su discurso del pasado claro y entonces precisamente eso le da a él un aval yo no encuentro quién podría enfrentar y solucionar esta crisis mejor que el presidente Leonel Fernández eso es un hecho eso no es un gesto de cortesanía y hay que tener cuidado con eso porque se excusa se acusa yo creo que una de las razones explicatorias de todo inclusive de la conducta mía de mi conducta política al que tú hiciste alusión de una doble manera yo soy miembro de la fuerza del pueblo yo me jurumenté en la fuerza del pueblo mi movimiento político por el problema de los que piensan de la doble militancia tiene la ventaja de que no está reconocido por la junta ¿verdad? entonces está en apoyo y creo que fue la primera fuerza que lo apoyó públicamente la primera fuerza política entonces ¿por qué? esa es la respuesta que nunca falta ¿por qué? porque como ciudadano no como guardia como ciudadano yo considero que hay que ante la situación grave que está confrontando el país una crisis multifacética vamos a llamarle así entonces hay que construir una nueva voluntad política vuelvo y te repito que esté coronada con la experiencia lo visionario y la capacidad geo estratégica geopolítica del presidente leonel fernández diplomático así es general pues muchísimas gracias nos ha ido prácticamente una hora la verdad que con usted conversar sería como todo todo un tiempo una mañana una tarde una noche si pero ese es el beneficio de estar aquí ¿tú sabes por qué? porque en este espacio se articulan ideas y articular ideas en buen sentido en el buen sentido de la palabra es pensar el presidente habló de eso también el presidente fernández habló que esta era una crisis que requería inteligencia y sabiduría y responsabilidad y responsabilidad así es esa es la cuestión así es muchísimas gracias una vez más por aceptar nuestra invitación y ya usted sabe las puertas están abiertas cuando me invitan vengo así mismo gracias general señores a ustedes agradecerles de igual manera que nos hayan acompañado espero que hayan disfrutado como yo de este conversatorio con el general José Miguel Soto Jiménez y agradecerles y esperarlos mañana nuevamente en otra entrega de Marco de Referencia de la